José Carlos Ramírez, botseador profesional nacido en los Estados Unidos pero de raíces piedadenses, promesa del pugilismo mundial que hoy presume tener en su récord profesional 17 victorias de 17 combates, 12 de ellas por la vía del knock-up. En su visita a la PIA recuerda cómo inició su vida en este deporte y cómo se dio cuenta que estar sobre el cuadrilátero sería su estilo de vida. Me enseñaron esa motivación para seguir adelante y a los 8 años yo me metí al gimnasio y fui entrenando y cuando yo empecé pues todo era diferente pero yo siempre fui muy deportista y nunca me dejé de nadie, nunca me gustó perder, siempre me gustaba ir para adelante y conocer miedo y echarle ganas a todo y entre más crecí más me di cuenta que el boxeo era para mí. Empecé a ganar mis peleas de Mateo, empecé a ir a los nacionales y empecé a ganar y ya me me hice la ilusión de ser un olímpico para el país y Oscar de la Loya fue una persona que me motivó a mí y seguí entrenando para llegar a mis logros. A los 15 años gané la media de oro en los olímpicos de juventud y ya eso ya me dio la idea que era todo era posible. Y a los 17 y a los 18 empecé a pelear con los mayores de edad y también ganaba la media de oro para Estados Unidos en los torneos de América, en los torneos nacionales de Estados Unidos. Ya llegaron los años de las olimpiadas y tuve que pelear con el que representó a Estados Unidos en el 2008, le tuve que ganar tres veces para ganar mi posición y toda la gente siempre miraba, sabes que este muchacho sí tiene sangre mexicana, se le nota, pero es muy inteligente y va a ser alguien grande. Y siempre me hizo lo tuve en la mente, la motivación de mi padre, de mi madre, que siempre fue muy, la verdad, es el ángel de la familia para mí y este, y mi padre que también me enseñó un buen trabajo y fui a la universidad de Fresno State, fue el primero que atendí a la universidad de toda la familia mía, fui el primero, pero tuve que dejar los estudios porque el boxeo lo más bien una vez. Yo siempre fui un muchacho que siempre me dio vergüenza perder, o siempre me dio vergüenza hacer las cosas mal, y eso fue lo que me ayudó a seguir, y ya cuando de veras mire que sabes que este deporte sí va a ser para mí y sí tengo un futuro, es cuando tenía unos 14, 15 años cuando gané, cuando fui y fui el número uno para mi edad en todos los Estados Unidos, y había algunos morrinitos ahí que eran muy buenos, muy rápidos, pero a todas las escadas, y se notaban las agallas en mí mismo, y eso me motivó. En los Juegos Olímpicos de Londres 2012 representó a Estados Unidos y explica por qué fue al país del norte y no a México. La gente me preguntaba por qué a Estados Unidos y no a México. La respuesta que les pude decir yo es porque yo quería motivar a toda la gente que viene al país, a Estados Unidos a trabajar, y yo quería motivar más que nada que sí se puede, que el sueño americano se puede. Quería traer el orgullo a la familia que la gente mexicana va para allá para hacer cosas grandes también, y pues más que nada ahorita en esos tiempos que, ahorita los políticos allá en Estados Unidos dicen unas cosas muy feas de la gente mexicana, de la raza hispana, latina, y pues aquí estamos demostrando que si hay gente que viene de padres mexicanos haciendo cosas positivas y cosas bonitas pues en el otro país. Regresando a las olimpiadas quedé en quinto lugar, perdí con el que ganó la media de oro, una pelea muy controversial, pero ya de ahí me enfoqué yo en el profesional, quise yo ganar un título mundial y firmé un contrato, uno de los mejores contratos con una empresa muy grande que se llama Topring, el Bob Aron, un empresario del boxeo que tiene más experiencia que todos, él promocionó a Mohamed Ali, a Sugar Ray Leonard, Mike Tyson, Oscar de la Jolla, Mayweather, y ahorita pues el futuro que somos nosotros, y firmé con él un contrato muy grande, uno de los mejores contratos, fui patrocinado por Maiconas, fui patrocinado, ahorita soy patrocinado por Nike, saqué mi primera tarjeta de crédito para la gente hispana ya que no puede abrir bancos, ya tengo una fundación para los muchachos que salen del pueblo donde yo nací, un pueblo muy chiquito de ocho mil personas allá en el centro, en el valle central de California, mucha gente de ahí agricultura, que se dedica nomás a la agricultura, mucha gente que viene de México para sobresalir, y pues muchos muchachos como yo, pues primera generación, y yo ya tengo una fundación para motivar a los muchachos que vayan a la universidad y empezar a dar becas, y este, soy invicto, 17 ganadas, 0 perdidas con 12 knockouts, soy campeón del WBC de las Américas, y también del NABF, y vamos ya, estoy ahorita en el quinto, en el quince del mundo, para el título mundial de la asociación de boxeo mundial, que es el título, el verde, el doble BC, el que yo siempre quise tener, y una pelea más, y si os quiere, en diciembre, peleo por ese título contra él, o sea, si es a Terrence Crawford o Victor Pusto, que van a pelear ellos en junio, pero aquí estamos a este echándole ganas, y tengo una carrera todavía larga por delante, y yo sé que un día vamos a estar en el arco. Pese a nacer en Avenal, California, José Ramírez no niega su descendencia y afirma que es de Michoacán. Yo soy de, yo, me gusta a mí representar el pueblito donde soy, es un pueblito muy chico, muy pequeño, como te digo, mucha, mucha raza mexicana, 90% somos mexicanos allí en ese pueblito, pero la gente sabe, la gente que me conoce allá siempre sabe que la sangre mía viene de, viene de México, y cuando me dicen que es parte de México, pues, siempre me menciona Michoacán. Es muy bonito, nunca olvidarse de su cultura, de sus raíces, la verdad, mi sangre es aquí, y aunque haya nacido allá, pues, el acento, mi personaje, se nota luego luego que no soy, que no soy de ojos de color, güero de allá de Estados Unidos, se nota que soy mexicano, o que vengo de pares mexicanos. Su entrenamiento de cara a un cotejo lo divide en tres sesiones, a lo que considera que la preparación previa es fundamental para vencer a cualquier oponente sobre el cuadrilátero, pues es claro, para él es imposible ver la derrota. Mi sí se consiste en tres entrenamientos, yo me levanto a las seis de la mañana, hago unos siete kilómetros, corro siete kilómetros, y este, a las diez y media, a once, hago mi condición física, y con un entrenador aparte, él me ha entrenado desde antes de las olimpiadas mi condición física, y, y a las tres, cuatro de la tarde, a las tres, cuatro de la tarde, hago mi boxeo, con Ferri Rochi. Y hay dos, hay tres días a la semana que, que no hago condición física, y es cuando, guanteo, es cuando hago mi, bueno, mi sparring, y hago, depende, como ahorita que toplan los diez rounds, pues, hago, un, estamos, qué sé, como en un total de cien, de cien rounds durante cada momento. Empezamos con seis rounds, ocho rounds, y hacemos como cinco, seis sesiones de días, y ya le bajamos otra vez para la pelea. Tengo un buen equipo, la verdad, Ferri Rochi es una persona muy, muy inteligente del boxeo, es muy, muy sabia, con mucha experiencia, ha entrenado muchos campeones, y, y, pues, los campeones que están allí, al lado de mí, entrenando, pues, me motivaron también para, para empujarme yo, si vieron que le están echando ganas a ellos, yo le quiero echar más ganas porque si es, el boxeo es una competición, y el día, yo sé que, estará enfrentándome a uno de los mejores también. Pues yo siempre he dicho que las peleas se ganan en el gimnasio, y ahorita yo entreno con Ferri Rochi, uno de los mejores entrenadores del mundo, o el mejor entrenador del mundo, ha ido a campamentos con Manny Pacquiao, ha entrenado con todos los mejores del mundo, y, y la verdad, yo siempre, cuando llego a las peleas, llevo más que listos. Pues, so, no tengo ninguna duda, solamente ir a hacer lo que, lo que trabajé, y ya mi esfuerzo lo puse todo en el, en el, en el, en el campamento, y ya estamos más que listos, no hay ninguna preocupación. Solamente, siempre digo que, pues, a, tengo mucha fe hoy, siempre digo, mi, 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 mi oración, simple, es decir, María José, lo centró en mi corazón, y, así es, y cuando yo entro, pues, se me olvida de todo, 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 todo lo de alrededor, y, 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 cuando, y cuando son la campana, voy a hacer mi trabajo, este, como, como he dicho, este, no, nunca me siento preocupado, preocupado, y yo me, me preparo muy bien, y, ya sé que mi trabajo lo voy a hacer bien. Tengo, una fe muy grande en mí, que me, que me, que me ayudó, con mi familia a crecer, un orgullo, un respeto muy grande, se me ha perdido, y, y, se me hace difícil a mí, saber que alguien va, me, me, me va a derrotar, no, no, a veces como, lo siento imposible. Ser ofensivo es su estilo, aunque a la vez, se vuelve su debilidad, pues la falta de paciencia, lo aloca arriba del ritmo. A veces, yo, como, con la experiencia de mi amanteo, que tuve, tuve 190 peleas con los amanteos, y gané 182 de esas, y, y, soy yo en el amanteo, yo, yo en el amanteo nunca he tenido problemas con los que se mueven mucho, porque, pues, en el boxeo amanteo, peleo con muchos negritos, tienen todos, 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 todos tienen ese estilo de, de boxead, como me voy a de todos ellos, a, pegar y moverse, pegar y moverse, yo nunca tuve ningún problema con eso, siempre me gustó cabecear, cabecear, cabecear y entrar, y tengo la rapidez para hacerlo, no, 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 no más pego fuerza, sino tengo la rapidez para hacerlo. Bueno, yo creo que a veces, lo único que me complica las cosas es mi paciencia, a veces, como siento que me tocan una vez, y yo quiero entrar con todo, y es lo que, y es parte de la experiencia, crecer más como boxeador, madurar ser uno más, es tener, mantener su calma, su postura, esperar el tiempo, no, no buscarlo muy, muy, muy rápido, sino, la oportunidad se llega, y, es lo que a veces, me complica, yo, yo, yo solo me complico las cosas, cuando un boxeador es trabajador, ahí es donde, ahí, ahí es donde me gusta también, ya lo, ya lo, ya lo único que, como, 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 como le digo, lo único que, para ser un, un buen, un boxeador, o en el nivel que tengo que estar, es, nomás la escuela de experiencia, seguir, seguir, seguir ganando, adentro, donde, hacer mi trabajo, y, si, si, lo recaso en la calle, las, las, pues, las oportunidades van a venir, pues, usamos mucho Jam, Jam y, y, y encontramos la forma, y, ha, ha hecho mucho mejor, ahora que voy, porque, yo, siempre, de Fairy Broads, todos los entrenadores que me han visto, es, boxear, este, me dicen que cuando yo entro, no, 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 les saco, yo les saco lo mejor a todos, porque, yo entro con, 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 con mucha llena, así, Siempre vengo con mucha buena condición para tener y aguantar todos los rounds y ser muy activo. Y ahora lo único que le tengo que hacer es no gastar mucha energía en golpes fuertes, sino los correctos, ¿no? Ser más puntual con los golpes y no nomás desgastarme. Como todo boxeador, José tiene una rutina que seguir antes de cada pelea. Él relata de qué trata. Yo tengo mi rutina, la verdad, yo tengo mi rutina. Como cada boxeador la tiene, tiene su rutina y se siente querida que sea, si no la hace, no se siente preocupado. Yo siempre he puesto a tener a mi familia conmigo. Yo no cargo mucha gente alrededor de mí. Pero sí, siempre, yo tengo unos amigos que me cantan. Me gusta escuchar unos corridos o algo, unas musiquitas desde las peleas para calentar la sangre y moverme. Cuando estoy en los vestidores, siempre me cantan ahí unas dos, tres canciones mientras caliento. Y ya cuando llego, entro al teatro, siempre en la esquina me persino, hago mi oración. Y ya, ahí ya pues, ya nomás a esperar que la campana suene. Lo más difícil es esperar. Como un boxeador, la verdad, lo más difícil de todo es esperar. Tengo que ser muy pacientes porque entre más uno está esperando, más nervios le entran, más empiezo a pensar muchas cosas. Y a mí me gusta nomás entrar a hacer mi trabajo y tratar de estar más enfocado en la pelea nomás. Me gusta, a veces, horas antes de la pelea cuando estoy en el hotel, descansando, me gusta como mirar la pelea antes de que pase. José Carlos Ramírez ha ganado sus 17 peleas como profesional, lo que lo ha llevado a ser comparado con los mejores boxeadores de los últimos años. Tengo dos anocados y ocho de ellas son en el primer round. Nueve de ellas han sido con el gancho al hígado. Tengo un buen gancho, mucha gente me ha comparado con grandes, como Chávez, como Miguel Posto, que tiene un buen gancho. Ya me están comparando varios, salió un bar de reportes en el página de boxeo, que tengo un buen gancho, un gancho izquierdo, lo pego muy bien. Y cuando fui a todo el equipo de Manipack, el equipo de otros boxeadores, les gustan cuáles entrenadores, les gusta cómo tiro ese gancho. Y para mí siempre fue muy importante pegar el cuerpo. Yo siempre, nunca, yo nunca miré el boxeo, y hasta ahora nunca lo veo. Lo único que veo, el único boxeo que yo miro, de vez en cuando, es el de Tienito López, ese de Sábado Sánchez, ese de Chávez, el Shiver, Lenner un poquito, Robinson. Todos los boxeadores clásicos son los que de verdad a mí me motivan así como para ganar un poquito de ellos. Su objetivo es claro, formar su propio nombre y ser campeón en distintos pesos. Quiero ser mi propia persona en el deporte, quiero ser mi propia imagen. Yo siempre fui muy enfocado también afuera del cuadradro. Yo soy parte de una coalición del agua, allá es una coalición que pelea por el agua para la gente que trabaja en el campo. Se llama la coalición de los latinos, y es una coalición que se dedica para siempre traer el futuro y agua hacia el Valle Central y hacia California, porque ahorita las crisis allá están muy mal. Gracias por las campañas que hice yo y por el boxeo, mandando el mensaje. Nacionalmente ya se pasó un BIC que va a ayudar a criar unas presas muy grandes para poder aguardar el agua cuando nieve o cuando cae nieve. Son cosas así que yo quiero hacer, aparte de la posición bonita que me ha dado el boxeo, aparte del dinero, aparte de poder dar una mejor vida a mi familia, yo quiero de veras hacer unas cosas grandes, porque allá en Estados Unidos hay mucha gente mexicana, mucha gente hispana que se conforman un poco porque tienen miedo de tomar el primer paso, tienen miedo de ser una voz, porque no se sienten con importancia. Por el poder de la gente güera allá, como el Donald Trump, que dice cosas muy malas y negativas a la gente hispana, y pues la gente se desanima y aquí estoy yo para apoyarlos. Yo quiero de veras hacer una voz para toda esa gente, aparte de ser campeón en el cuadratro. Yo creo siempre tomar mis pasos para algo positivo afuera y adentro del cuadratro. Y sí, si Dios quiere ser campeón mundial en más de un peso, peso ahorita en 140 que es súper ligero, y yo creo que tengo el cuerpo para subir hasta el peso mediano, hasta los 160 libras. Quisiera ser el campeón mundial de todos esos pesos, que se vienen siendo en cuatro o cinco categorías. ¿Anticipó lo que viene en su carrera? Sí, tengo una pelea de 9 de julio, y ya esta semana, mi última semana de vacaciones, ya para otro lunes, el domingo regreso para Los Ángeles, donde me entreno en Hollywood, y ahí me quedo de hasta una semana antes de la pelea. Y peleo, voy a pelear en casa, en Fresno, ya los tickets se ponen en venta dos días, hace dos días, y ahorita ya no partan, ya se ha vendido casi todo. La gente ya me acoja mucho y voy a pelear en un casino, en un casino en el Teatro Parlas, en Yulimor, y este es un casino que está como a media hora de mi pueblo de Abená, y ya para diciembre tengo la pelea en la arena de Saint-Marcelon, Saint-Marcelon, que es también parte de la Universidad de Fresno, que caben 15 mil personas, el año pasado lo llené, lo llené el diciembre pasado lo llené, y si os quiere, esta pelea que viene en julio va a ser para defender el título que tengo, y va a ser televisada por la misión de deportes, y para diciembre, si os quiere, peleo en HBO por un título mundial. En su vida personal, es un hombre de familia, apegado a los que más quiere, y manteniendo tradiciones mexicanas. Pues si no estoy haciendo algo ocupado con una fundación, una buena causa, yo siempre me gusta conmigo, con la familia, con los amigos, escucho música, me gusta mucho la banda, me gusta mucho la carnazada, que mi jefe saque la guitarra, justo así, la verdad, yo muy simple, de vez en cuando saco a mi familia, ya que tengo a mi hijo, la saco a que se diviertan un poco, pero la familia para mí es todo, estar en casa, más que nada en casa, y estoy muy contento de estar aquí, de poder visitar a la familia de aquí, tengo mucho tiempo que no la había visto, y me gusta a mí brindar lo que yo tengo, me gusta brindarlo con mi familia, y las sonrisas de ellos son la motivación mía, y así es mi vida, si voy para adelante, con el cariño y el amor, es lo que es, para mí es la felicidad, lo demás me llega a afuera. Aprovechó su estadía en La Piedad para enviar un saludo a sus compatriotas, y recordarles que es posible cumplir sus sueños. No, pues, más que nada un saludo a toda la gente, para la gente de aquí de Michoacán, de La Piedad, para la gente de México, les aquí, su amigo José Ramírez, les brinda mucho apoyo, les mando saludos a todos, y les deseo la mejor suerte, un consejo a todos los muchachos, que estén muy enfocados, que se preparen bien, que seamos las personas, que respeten su apellido, más que nada, que no se olviden del trabajo de sus padres, que es lo que los dieron un futuro, y que sí se puede, todo en esta vida, todo se puede estar en uno de uno, y hay muchas oportunidades, hay que tocarlas, y hay que abrir las puertas, y todo se puede, todo se puede en esta vida, y, puro para adelante, no se desanimen de nada, siempre bien, bien enfocados, y que tengan buena fe, buenos principios, y la familia viene el primero, y les deseo yo mucha suerte a todos, y los espero que todos aquí, se estén entrando de mí, y los espero que vienen las próximas peleas, para que sepa que me buscan más como buceador, y ya que vamos a estar. Reportó, para Infometrópolis, Juan Luis Sánchez.